una semana larga para trabajar el partido tenemos la mentalidad de sacar de 18 puntos lo más posibles para poder clasificar y bueno la liga ya sabemos que este equipo es fuerte sí un poco tranquilos pero pero con un muy buen ritmo donde el equipo se está siguiendo al máximo estamos trabajando muy fuerte para poder llegar bien al partido y correr todas las pelotas o igual este grupo siempre está unido es un buen grupo aquí no hay como se dice no hay discordia no hay nada porque igual esto es fútbol y los resultados a veces no se dan y a veces si sea bueno pues nos falta un poco más de llegada sin ser contundentes porque la hemos tenido yo creo que se tiene que ser un equipo grande donde primera una que nos quede meterla y con eso se ganan los partidos igual dependemos de nosotros y nomás queda de salir a jugar y dejarlo todo sí 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 un partido importante como como todos la liga muy pareja y tampoco pues es de los de los rivales que de los que se ponen complicados entonces hay que ir sobre todo en la en los partidos que hemos tenido creo que creo que le da ese plus para sobre todo para nosotros para poder ir ya sumar de tres ahí en Tampico sí sobre todo te digo porque no no se ha dado la victoria pero esta semana nos viene muy bien la verdad que que el equipo bueno ya trabaja completo que no hay copa que que es una semana de fin de semana al otro entonces nos permite corregir muchos aspectos tener la cabeza un poco más tranquilo trabajar más al 100% y bueno creo que lo importante de lo que ha pasado bueno es que no hemos dejado de sumar y eso es vital en el torneo también tampoco es este alarmante sabemos que que la institución está acostumbrada a estar dentro de los primeros tres cuatro lugares y eso es a lo que a lo que venimos desde que llegamos entonces queremos salir de la media tabla que también como te comento estamos a un punto del octavo lugar pero sabemos que no podemos dejar ir más puntos para para cumplir nuestro primer objetivo que es calificar es lo que lo que había comentado en cuestión de funcionamiento esa esa parte nos da mucha esperanza y mucha tranquilidad obviamente tienes esa ansiedad de sumar de tres pero el equipo está cada vez cerrando más está cada vez atacando más con más intensidad defendiendo mucho entonces creo que es donde estás más cerca de tener éxito que que irte para abajo entonces te digo no no perder lo básico seguir haciendo lo que nos corresponde a cada uno y bueno tarde que temprano como en la vida si haces las cosas bien te va a tener que ir bien si la verdad que para nosotros es vital o sea nosotros somos los primeros que queremos estar ganando y somos los primeros que nos duele cuando perdemos entonces los invitamos a que nos sigan apoyando sabemos que que esto se va a revertir y no tenemos no conocemos otra solución más que trabajar para para conseguir resultados positivos